Ya me acabé dos cartones Tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a mi iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene el burro Que olvido tan testarudo